Título de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, en la que después de 12 semanas solo quedaron Alana, Geraldine, Lupillo, Maripilli y Rome como finalistas. La jefa comenzó haciendo un recuento de lo que han sido algunos de los momentos más memorables, agradeciéndole a cada uno de sus habitantes su estadía. Definitivamente se vivieron cuatro meses de intensas emociones en una temporada histórica en el reality más famoso de la televisión hispana de los Estados Unidos. Haciendo así a Telemundo la cadena número uno por las últimas 11 semanas. Pero llegó la hora de ver quién quedaría como quinto finalista y en lo que fue un momento lleno de tensión, Nacho nombró a Geraldine con el quinto lugar. La actriz abandonó la casa y fue recibida por sus hijas, quienes se fundieron en un abrazo. Antes de que el serie de The Spar, la jefa nos mostró un recuento de Maripilli, Rome y Lupillo por la casa. Pero el momento llegó y Nacho anunció para el asombro de muchos que Lupillo Rivera se quedó con el tercer puesto, llevándose un maletín con 50 mil dólares como premio. Y en lo que fue una final cardíaca, el segundo lugar fue para Rome. Coronado hacía Maripilli como la gran ganadora de la cuarta temporada de los famosos, que sin duda hizo historia. Los esperamos en la próxima. El Basaray.